No, no, por eso lo que yo he demostrado. No tengo granadas para... Ah, sí, tengo de fragmentación. Nada, ni teléfono ni nada, toma. No, no, no. Tiene mal drone. Cuando el drone va entre 100 y 100. ¿Dale? ¿Paso el night? No, 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 no. No te revivas. No, 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 no. No, no. No te revivas. No te revivas. No te regañas. No te regañas. Tío, me quiero morir